Continuamos con la lectura de Sapiens, de Harari. Entonces, para él, al principio, él lo da como una posibilidad, después lo da como una certeza, de que Sapiens exterminó a Neandertal. Vamos a leerlo, si les parece. Bien pudiera ser, dice, que cuando los Sapiens se toparon con los Neandertales, el resultado fuera la primera y más importante campaña de limpieza étnica de la historia. O sea, la primera y más importante campaña de limpieza étnica fue la que una especie de hombre realizó en contra de otra especie, especie, no estamos hablando acá de pueblo, de nación, ni de religión, ni de raza, sino de una especie. Obviamente, aquí hay un error enorme, es más que una imprecisión, llamar limpieza étnica a la destrucción de una especie sobre otra, porque el concepto de especie es un concepto de la biología, en las categorías taxonómicas que se llaman. Entonces, vos tenés el reino, el orden, después el género, los vertebrados, los mamíferos, etc. Y después llegás, en fin, a la especie humana. Eso es la especie, pertenece al ámbito de la biología. En cambio, la etnia pertenece al ámbito de la antropología y de la sociología, es un pueblo, ¿no? Entonces, no se puede aplicar aquí el concepto de limpieza étnica. Y uno podría decir, no, lo que pasa es que Harari es un divulgador, y entonces él no se detiene en precisiones científicas. Y aquí hay que tener cuidado, porque divulgar no es vulgarizar. Los auténticos divulgadores introducen en la ciencia, pero lo hacen con respeto. O sea, no manipulan los conceptos científicos. Entonces, acá hay una evidente confusión intencionada, ¿no? Ya que se habla de limpieza étnica cuando estamos hablando, repito, de la confrontación de especies, ¿no? Igual él lo da como probable inicialmente. Dice, cuando Charles Darwin indicó que Homo sapiens era solo una especie animal, sus cotáneos se sintieron ofendidos. Porque, claro, como no hay otra especie animal, digamos, humana, los hombres somos nosotros, ¿no? Y después se empieza a suponer, ¿no? Y dice, ¿y qué pasaría si los neodentales hubieran sobrevivido? O sea, si en el mundo hubiese, por ejemplo, tu vecino es neodental, ¿no? Y vos sos sapiens. Y entonces, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Y qué hubiera pasado? Nos imaginaríamos esa vida, ¿no? Esa mezcla. Quizá interesante, excitante, emocionante. Dice, ¿no? Harari, pensando en el sexo que puede tener un neodental, ¿no? Con una sapiens. En fin, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Es como la exclamación, ¿no? Es una pena. Auténtica pena. Que no hayan sobrevivido los neodentales, ¿no? El mundo sería más interesante, más diverso, ¿no? Quizá más divertido. Quizá la historia hubiera sido otra, ¿no? Entonces termina su reflexión filosófica. Es un filósofo, pensador. Quizá esta sea exactamente la razón por la que nuestros antepasados eliminaron a los neodentales. O sea, al principio lo da como una posibilidad en el párrafo anterior. Y ahora dice, quizá sea, literalmente, ¿no? Estoy leyendo, obviamente, la traducción española. Quizá esta sea exactamente la razón por la que nuestros antepasados eliminaron a los neodentales. O sea, aquí ya está afirmando lo que está en duda es la razón, pero no el hecho. Antes se dudaba del hecho. Puede ser que lo hayan eliminado, ¿no? Quizá los neodentales, en fin, se teneron congelando, o qué sé yo, un virus, una bacteria, ¿no? Como los auténticos científicos estudian el tema, por qué desaparecían los neodentales. Y no hay un consenso. En cambio acá, dice, quizá, repito, esta sea la razón por la que nuestros antepasados eliminaron. O sea, ya es un hecho, ¿no? No hay duda alguna. Y termina Harari con una cosa realmente delirante, ¿no? Delirante, dice, eran demasiado familiares para ignorarlos. Claro, son como parecidos, ¿viste? El vecino, parecido, camina, arguido como yo. En fin, tiene una frente más ancha, la mandíbula un poco, los brazos más largos. En fin, pero es parecido, parecido a mí. Demasiado familiar como para ignorarlos. Pero demasiado diferente para tolerarlos. Entonces, claro, pero no, es diferente. Porque tiene la cabeza más grande, los brazos más largos. Entonces, la única conclusión, ¿cuál es? Matarlo. Bueno, esa es toda la ciencia, ¿no? Ahora bien, ustedes, si quizás se reflexionaron un poco, se darán cuenta que Harari, consciente e inconscientemente, está aquí repitiendo, en un relato pseudocientífico, el mito fundacional bíblico de Caín y Abel. Él quizás no se da cuenta, pero inconscientemente él pertenece a la tradición judeocristiana, ¿no? Él es judío y vive en Israel. Está rodeado del ambiente bíblico y, aunque rechaza a su religión, al judaísmo, ¿no? Y, obviamente, al islam y al cristianismo, no puede no ser tan influenciado por ese ambiente bíblico. Nosotros sabemos que, en el inicio de la historia, hubo un fartricidio. Caín asesinó a Abel. De modo que este relato pseudocientífico del Sapiens, que elimina al Neardental, porque, dice Harari, es semejante y, entonces, parecido, pero es diferente, entonces no lo puedo tolerar, qué sé yo. Entonces, es un disparate, pero, de todas formas, refleja este relato pseudocientífico, digo, al relato bíblico fundacional de nuestra civilización, de Caín y Abel. Y esto no lo podemos ignorar, esto es muy importante. Pero hay una enorme diferencia, y esto es lo más importante, quizá, que en Harari no hay un escándalo, no dice, este, pobre hombre, miserable hombre, no hay un juicio moral, no hay un juicio moral, sino que el hombre, en fin, actuó, es una acción biológica, recordemos que el hombre es una especie animal. El animal obra de acuerdo a, en fin, sus intereses determinados, ¿no? Entonces no se lo puede culpar, no es libre. El sapiens eliminó al nerdental, porque era más fuerte, y porque el nerdental era parecido y no parecido, y así algún día el sapiens, o sea, usted y yo, seremos eliminados por alguna especie superior, y así debe ser. Y acá no hay ni mérito, ni demérito, ni culpa, ni gracia, ¿no? En cambio, en el relato bíblico, lo central es lo moral, ¿no? Es decir, nosotros somos descendientes de Caín, sí, es verdad, pero también somos descendientes de Abel. Somos descendientes del verdugo y de la víctima, del asesino, y de la víctima que termina perdonando al asesino, ¿no? Y toda la historia de la humanidad, en esta idea bíblica extraordinaria, es la historia de estos dos pueblos, de los descendientes de Caín y de Abel. Y uno puede preguntarse, ¿a qué pueblo pertenezco yo? Elegí. Elegí. Tu vida en tus manos. Podés reconocerte en Caín, o podés reconocerte en Abel. En cambio, en el relato pseudocientífico, todos somos descendientes necesariamente de una especie asesina, llamada Sapiens, que no es la única especie asesina, pero que fue la que asesinó, la que destruyó, la que eliminó a los niardentales, ¿no? Pero, en fin, a lo sumo es una pena porque hubiera estado interesante, ¿no? Convivir con otra especie racional, bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Es la biología, es la evolución, ¿no? La adaptación, la ley del más fuerte, el darwinismo social, ¿no? De modo que encontramos semejanza en el relato pseudocientífico y en el relato bíblico, y también encontramos profunda desemejanza, lo cual señala no solamente diversidad, sino dos cosmovisiones distintas. Y en la bíblica, lo importante, no es la biología, sino la moral, cuyo centro es la libertad, y cuyo objetivo es el bien y el mal. Y eso es lo que nos hace a nosotros miembros de la familia, o bien de Caín, o bien de Abel. Que tengan un buen día. Y eso es lo que nos hace a nosotros.